Demasiadas incógnitas giran en torno a la Deidad Oscura, liberada por el Dios del Fuego. Da la impresión de que, ni contando con la intervención de algunos dioses elementales, se le pueda frenar. Su nombre es Darklink, y su magnificente poder le garantiza la capacidad de consumirlo todo a su paso. Pero no está todo perdido, aún existen valientes que ofrecen la última resistencia contra el avance de la oscuridad. Con la ayuda de los vaticinios de los elegidos, y gracias a la intervención de dos de los cuatro elementales, puede que exista una oportunidad de ganar. Prepárate para el apasionante final de esta aventura inolvidable. Sé parte de un todo aún más grande en Crónicas del Destino 16 El Despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!